granetea visto que todos estáis preguntándome primero hemos señalado el lugar donde vamos a poner el granete a continuación elegimos un granete que como vamos a hacer taladro de 5 o a partir de 5 va a ser un granete grueso ponemos y damos un golpe seco no es un golpe seco de verdad veis el granete probamos otra vez si damos mucho golpe lo único que puede pasar es que graneteemos varias veces ahora apoyamos aquí y señalamos mejor y y